bienvenidos bienvenidos a disfrutar del programa que está rompiendo en todas las redes sociales 10 minutos 10 minutos con notable produciendo en todas las redes sociales 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 Jay, yo quiero saber por qué el nombre Jay Blackie es fácil y sencillo en las escuelas me decían Jay y Blackie por el color Blackie, explícame negrito significa ok Jay el negrito muy buena esa combinación tengo mi equipo de trabajo aquí a mi lado tengo a José Luis Promosio que es parte del equipo de trabajo está Sonia González, no está aquí pero también es parte ok Jay, ¿cuál tema es el que más estamos trabajando en la calle? ahora mismo estamos trabajando en el tema de la tranza viene el video con Dios mediante ok eso es un rap, trap, dembow es un trap ok, ok Jay, quiero saber Jay, quiero saber qué haces para mantener el sonido que has logrado que veo en las redes que tienes un auge la gente ve tus publicaciones en una forma muy constante qué es lo que haces para mantenerte es fácil es solamente darle lo que el público pide y mantenerlo activo siempre ahí, 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 ahí ok, ok bueno Jay, ¿cómo te encontramos en las redes? ya que las personas que están viendo la entrevista tienen curiosidad todas mis redes sí el mismo nombre Jay Blackie, tu negro freco Jay Blackie, tu negro freco tu negro freco sí bueno estos fueron 10 minutos con Notable 10 minutos con Notable produciendo chiquita solamente le pido a mami la bendición cada vez que salgo a la calle salgo pa' la calle con la noche en alta tú me vas llamando pa' que yo la falta ready con los palos que eso no hace falta tenemos los tickets corona de la transa salgo pa' la calle con la noche en alta tú me vas llamando pa' que yo la falta ready con los palos que eso no hace falta tenemos los tickets corona de la transa de aquel lado sabe tú de este lado sé yo ellos me pichean porque yo me busco to' me puse pa' esto y la vuelta se me dio ellos quieren los códigos pero lo tengo yo de aquel lado sabe tú de este lado sé yo ellos me pichean porque yo me busco to' me pichean porque yo me pichean porque yo' de aquel lado sé yo de la cubana lo que estoy que yo me busco to' en el barrio pana con un tijero sabe tu de este lado se yo ellos me pichean porque yo me busco to me puse pa' esta y la dita se murió ellos quieren los códigos pero los tengo yo pila de tique, pila de mal y pila de sienes es que yo tengo paneles que tu no tienes deja tu demandalo y eso no te conviene que me estoy buscando y es lo que a ti te duele salgo pa' la calle con ganas sin alta yo me voy a llamar pa' que yo la aparta me di con los cuadros que solo se aporta tenemos los tijeros corona en la traza salgo pa' la calle con ganas sin alta yo me voy a llamar pa' que yo la aparta me di con los cuadros que solo se aporta tenemos los tijeros corona en la traza es que la usaba tú de este lado se yo ellos me pichean porque yo me busco to me puse pa' esta y la dita se murió ellos quieren los códigos pero los tengo yo es que la usaba tú de este lado se yo ellos me pichean porque yo me busco to me puse pa' esto y la vuelta se murió ellos quieren los códigos pero los tengo yo ellos jay black me tiene tema por eso te llevo milla me comprando el cancha después de esta tú no brillas ando conmigo piloto que nunca se me quilla y loco si ahora porque tengo la manita y loco si ahora ya está y loco si ahora ya está Eso se te nota. Eso se nota. Eso se nota. Eso se nota.